Múltiples veces hemos tenido días bastante largos, la cuarentena, la escuela, el trabajo O incluso el solo hecho de tener que vivir un día más sin tu gótica Son motivos más que suficientes para llegar a fastidiarnos Y es por eso que a veces solamente queremos estar frente a nuestra computadora gamer O nuestra consola de nueva generación, abrir Fortnite y pasar un buen rato Jugamos 1, 2, 3, 4 partidas, todas las perdemos Pero nunca nos ponemos a pensar que hay de aquellas personas con las que nos topamos a diario Por este motivo, además de que esta temporada está llena de cazadores Es que hoy veremos lo que tu cazador favorito dice de ti Y antes de comenzar este video, les recuerdo que pueden suscribirse si aún no están suscritos Además de activar la campanita Estas dos acciones nos ayudan bastante Y si quieres ayudar un poco más, puedes utilizar el código GORILA SOVIETE con la tienda de Fortnite Así como el código PATO en la tienda de SCOF GAMING Si es que quieres un control profesional con los mejores diseños Y sin más, comencemos con este video Como primer skin nos encontramos un clásico de esta temporada La screen de mando Esta skin es propia de aquellos panas que llevan a su squad en la espalda Todas las partidas que juegues con tu equipo Tienes que estar al pendiente de que no los maten Eres el que lo revive cada 5 minutos Ya que les gusta estar en forma de fichita ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? Así como Grogu, tú puedes ver a tu equipo echando el desmadre feliz Pero tú peleas contra media lobby A pesar de ello, tú no te enojas con ellos Ya que sabes que son el alma de la fiesta Pero tú eres el tryhard, tú eres el que se encarga de llevar al equipo a la victoria Y por eso eres el pana al que casi todos admiran Por otro lado, nos encontramos con la skin Riz En general, suele ser muy callado Pero cuando te enojas, te pones a gritar como Mongrel Si eres de este selecto y exclusivo club que utilizan a este skin Sabes bien que eres un jugador decente Lamentablemente tienes la mala suerte de que el juego siempre está en contra tuya Y sueles durar poco en partidas Regularmente también te gustan estos skins que no muchas personas compran Porque son un poco feas a los ojos de los demás Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Pero tú sabes valorar una buena skin Y por eso te sientes exclusivo Ya que compras aquellas skins que nadie más compraría Y por eso te mereces un aplauso Ahora nos encontramos con la skin Condor Este skin es main para todo aquel pana que sabe de la buena facha Deberías llamarte Bob Elegante Suelen ser jugadores bastante platicadores cuando se encuentran en equipo Siempre andan de chile en una partida Pero si encuentran a otro equipo Se transforman y sacan a su face pepinito 24 de adentro Son panas bastante amigables Y huelen a limón que es lo mejor Skin Lexa Si eres de esos sujetos que llevan esta skin Déjame decirte que eres el alma de la partida Es el pana que se avienta a jugar a Super Trayhard Y a su vez se suelta unos buenos chistes como el compayazo Compayazo para presidente No importa que tan tensa sea la partida O cuantas partidas lleven perdiendo con todo tu squad Aún así siempre le das un toque especial a jugar contigo Eres grande Drake Quien dado caso de que seas de esos sujetos Que traen esta skin durante los primeros días de la temporada Eso te aumenta el ki en un 1000% Debido a que eras la enviada a las lobbies Ahora que si aún traes esta skin A sabiendas de que todo el mapa de Fortnite está forrado de monitas chinas Eso te convierte automáticamente en un dios Menas Si eres de los panas que usan este skin Sueles ser muy competitivo No sueles tener las mejores partidas Pero siempre inicias con toda la actitud Te mama el RGB Hasta lo traes en tu skin cuando tienes toda la armadura Reagueas mucho porque pierdes Y aún más cuando es porque un escopetazo tuyo A la cabeza da 10 de daño Y el otro vato que te dio en una uña Te desinstala todo el juego La skin del jefe maestro Sueles jugar solo porque te espera cargar con todo tu equipo Creo que todos son tontos Menos yo Por casualidades de la vida Siempre has sido un simp a todos lados que vayas Sueles enamorarte hasta en Club Penguin A pesar de ello sabes bien trabajar en equipo Y sueles ser el líder de la partida cuando juegas con más raza Te la pasas quejándote bastante Sobre que la skin del jefe maestro Te estorbe en partida Pero por tu amor a la arte Porque sabes que esa skin Representa todo lo que amaste durante tu niñez Al jugar todas las campañas de Halo Te la sigues poniendo Sarah Connor Eres uno de los panas más tryhards de toda la partida Aunque sabes bien que puedes jugar tú solo Procuras jugar con más gente Porque quieres demostrarles que los puede salvar en cualquier situación Casi nunca gastas en este juego Pero si llegas a comprar pavos Es porque sabes que la skin que quieres Va a verse super fachera cuando la traigas puesta Además disfrutas mucho cuando matas a vatos Que llevan mejor pin que tú O incluso sabes que son mejores jugadores Pero no saben que tú vienes de Free Fire Y les ganas La skin de depredador Es la skin default de los furros Y también de los vatos molestos del juego Y esto no lo digo porque seas incómodo mi amigo Sino porque sueles estar canjeando contratos Con todos los NPCs Para darle casa a los jugadores de la partida Baliste madre Baliste madre Baliste madre Te encanta hacer tear party Cuando ves a cualquier persona peleando Y regularmente sales ganando en esos combates También eres el pana que toda la semana Sin falta completa sus retos El mismo día que salieron Pero eso no es un problema para ti mi hermano Porque sabes que al completar todo Tienes mucho prestigio Ya que puedes presumir que tienes Todo el pase completado antes que nadie Y por eso te mereces también un aplauso Kratos Estás mamadísimo Barba de leñador Y p***o de titán No te quiero juzgar Pero seguramente sufres de problemas de ira Pero por más que luego quieras soltar chingadasos Tú quieres Tú amas Tú aprecias A tu familia Te gusta rushear a lo pendejo Pero matas hasta al más tryhard Le pego un escopetazo de 121 Y es muertísimo Andate pa'l highlight Solo usas el hacha de leviatán También No nos vamos a mentir Deseas tener un play 5 Para poder desbloquear su estilo ultra fachero Eras fan del pintacaritas en las fiestas Y a ti hermano Por alguna razón Te encanta hacer 50-50 Muy probablemente sea Para machetear a todos Michonne Te gustan Te encantan Te enamoran los vaqueros Y te encantaba el Fruit Ninja Cuando eras morrito Te gusta tratar a tus amigos Y pareja como perros Nada más te gusta que te estén siguiendo Y que hagan lo que tú digas Te gustaba jugar solos Hasta que conociste a tu God Squad Y ahora son inseparables Te encanta chacalear a los enemigos Y no nos vamos a mentir También chacalear gente en la vida real Te encanta granadear gente Y te encanta siempre llevar un lanzagranadas Lo único que juegas es solitario Tu arma favorita era la ballesta cuando estaba en el juego Y tu baile favorito Como no Es la moto de Deadpool Ya que te encantan las motos en la vida real Así como a nuestro papi Daryl Dixon Aparenta ser rudo Pero en el fondo Eres muy amigable Y aprecias demasiado A la gente que te rodea Especialmente A tus amiguitos del Fortnite Eres muy buena persona Esto hace que cualquier wey Quiera jugar siempre contigo Tu comida favorita Como no Son los hot cakes Es más Tu plan ideal Es estarte chingando Unos buenos hot cakes Con un chingo de miel En la mañanita Mientras juegas squads Con tus amigos Aunque no nos vamos a mentir Casi siempre Eres de los primeros en morir Pero hey Nadie te dice nada Si no te nos aguitas Y te nos vas de la lobby Y obviamente Eso nadie lo quiere Te encantan Todo tipo de peleas Le entras a los escopetazos Así como a los snipazos También eres fan De las películas De lejano este Y por eso Te encanta Landear en lugares Con mucha arena Especialmente En el desierto Del centro del mapa Tienes problemas de identidad Locura Y muy probablemente Seas furro O simplemente Tienes un gran Interés por los animales Gente miserable De chiquito Claramente Jugabas a los animalitos Con tus compitas Y hermano También Estás bien Pinches mamadísimo Actualmente Muy probablemente Tu deporte favorito Sea la natación Y por lo mismo Caes en spots Con un chingo de agua Terminator Tus amigos Te dicen Bot Y no por tu skin Hermano Muy probablemente Sea por tu habilidad Aunque eso A ti Te vale madre Siempre quieres mejorar Siempre quieres partir madres Por más veces que te maten Tú vas por tu venganza Aunque casi siempre Eso es lo que te termina Matando en partidas Vas por todo Y terminas bien Pinches chamuscado Pero wey A tachos no le pasa Wey A tachos no le pasa Aunque nuevamente No te aguitas Les echas un pulgar Hacia arriba A tus enemigos Y de vuelta Al grind Tu arma favorita Es la minigun Y por eso Deseas que vuelva Y pues nada Mis hermanos Espero les haya gustado Este video Quiero recordarles Que está en modo comedia Por favor No se vayan a ofender Si ya se ofendieron Lo siento de todo corazón En verdad Que estos videos Se realizan Con el único afán De hacerlo reír Y hacerlos pasar Un buen rato Si es que les va mal Si es que quieren disfrutar O cualquier cosa Aquí están estos videos Al igual que otros Que están en el mismo canal Les sugiero que los vean Que son todos videos Muy muy buenos Les recuerdo Que pueden seguirnos En redes sociales Tanto a Luigi Que ayudó en este video Como a su servidor Drip del Gorila Soviético Como a los panitas Que hacen las miniaturas De este canal Son unos panitas Que trabajan increíble En verdad Les dejo sus redes sociales En pantalla Muchísimas gracias Yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es eso? ¡Suscríbete! Pues la oreja Le unicó ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!